Sebastián tiene 27 años. Hace pocas semanas, lamentablemente, perdió a su mujer a causa del COVID. Quedó solo con dos hijas. Una de ellas tiene tan solo un mes de vida. Sí, una historia realmente dramática, pero también de intentar sobrellevar una situación durísima, quedar vivido tan joven con dos pequeños hijos. Pero obviamente ahora la situación está vinculada a la dificultad que tiene la familia para costear un sepelio que ya se realizó, pero que hay que abonar. Y es una cifra bastante alta. Sí, se ha puesto en marcha una colecta, un bono contribución con un sorteo. Seguimos a compartir esos datos, pero rápidamente vamos a tomar contacto con el móvil en directo para conocer esta historia tan difícil, tan dura, tan difícil de transmitir y de describir. Soledad, buenas noches. ¿Cómo estás? Y bueno, sobre todo, contanos con quién estás. Buenas noches. En este momento en particular, te están atravesando con la familia. Si querés, ahí está. Bueno, preguntarte cómo fue atravesar la situación de tu mujer en el hospital, el COVID, y hoy tener que afrontar otras cosas como familia. Sí, buenas noches. La verdad que es una situación muy difícil la que estamos pasando. Nunca queríamos pasar por esto. La verdad que nos pegó muy fuerte. Por tema económico decidimos hacer un bono contribución en el cual sorteamos una moto para poder afrontar los gastos que tenemos que realizar por sepelios y cuentas que nos han quedado. Y nada, para poder salir adelante, aunque sea este tiempo, y poder reponerme de, no sé si de la mejor manera, pero un poco reponerme y ponerme un poco más de pie. Hoy en día, tus grandes pilares son tus hijas. Contanos justamente cómo te dan fuerza ellas para poder afrontar lo que hoy es realmente una piedra en el camino, una cuestión económica que es la que te está impidiendo poder llegar a esa paz y a esa unión con la familia. Sí, ellas dos ahora en este momento son mis pilares, que por ellas dos sigo. Nada, escuchar a la más chiquita pedir por su mamá, lo que más me parte el alma. Verla tan fuerte, eso me hace más fuerte a mí para seguir. Ver a la bebé más chiquita también. Levantarme todos los días y verla a ellas dos, me dan ganas de seguir por ellas. Que si ellas no estarían acá, no sé qué hubiese hecho yo. Mónica, estás acompañando también, Lorena es tu hermana. Sí. Justamente es un golpe inesperado en este contexto tan complicado en el que incluso los cuidados máximos pueden llegar a no ser garantía. Es un golpe durísimo para toda la familia, pero bueno, tenemos que estar firmes para él y para ellas, que era lo más preciado para mi hermana, porque no solamente era una excelente mamá, sino una excelente persona, en todos los sentidos, no es porque sea mi hermana, en todos los sentidos. Y bueno, ella nos está dando fuerzas ahora y tenemos que seguir para ellas y para él, ayudándola como lo hacíamos con ella, más ahora. Y bueno, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sebastián, además hay otra cuestión que preocupa en tu actualidad y que tiene que ver con tu situación laboral. Esto también, ¿necesitas visibilizarlo para poder encontrar una solución? Sí, el tema laboral es que después de que un mes mi señora estuvo internada, recién ayer o esta tarde me llamaron para decirme que me podían dar licencia, pero sin goce de sueldo o vacaciones, en lo cual le dije que no, que ninguna de las dos quería porque yo mis vacaciones las quiero disfrutar con mis hijas. Me dijeron que me tome unos días hasta que me ponga bien, pero esas son las dos opciones que me dieron y el tema de plata me están pagando muy poco. 23.000 pesos abajo del básico, redujeron los sueldos a principios de pandemia. Bueno, y ahora cobré el aguinaldo 7.000 pesos, que en realidad tendría que ser el sueldo más alto. Son muchas cosas las que tiene la empresa. No sé si será por el tema de esta pandemia o qué, pero nos están pagando muy poco y yo tengo que pagar alquiler, tengo que darle de comer a mis hijas, tengo que vestirlas, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, en lo laboral estoy muy mal porque es la realidad. Muchos de mis compañeros también nos están pasando el tema económico y no sé si dirán algo ellos, pero esto hay que sacarlo a la luz porque no hay que quedarse brazos cruzados. Una forma que tiene la familia de acompañar a Sebastián en este momento es a través de una rifa, poniendo incluso un vehículo que forma parte de un negocio familiar para poder afrontar un cepilio para tu hermana. Sí, la verdad que sí. Optamos para hacer esto. No estamos pidiendo nada, solo estamos haciendo un bono a beneficio, en la cual tenemos que agradecer muchísimo, pero realmente Bahía Blanca es muy solidaria porque no esperamos que haya pasado lo que está pasando, que nos llamen por teléfono, que pidan, hay gente que está donando, sin un bono también. Y bueno, la verdad que a pesar de tanto dolor, que la gente colabore como está colaborando, la verdad que somos un agradecidos. Toda la familia estamos muy agradecidos, realmente. En lo que sea que aporten, ayudan a cambiar tu realidad, Sebastián. Sí, sí, que sea compartiendo, comprando un bono, 200 pesos, sale. Es de mucha ayuda para nosotros en este momento y nada, en cualquier momento se lo vamos a devolver y agradecido a todos ellos que nos dan una mano grande. La palabra de Sebastián, de Mónica, ¿alguna pregunta que quieran trasladarles? Básicamente suelo recalcar y preguntarle bien cómo puede hacer la gente para ingresar a la rifa, para conectarse con ese link de Mercado Pago. ¿De qué forma, Solé? Perfecto. Mientras que Mónica muestra justamente lo que armaron para poder darle difusión, Sebastián, te pregunto cómo puede hacer la gente para acceder, para informarse sobre la rifa. Acá tenemos los números de contactos en el folleto y un link de Mercado Pago. Se pueden estar comunicando por ahí. Lo hemos compartido en las redes sociales. Capaz que lo han visto todo, pero el mail de Mercado Pago es mellado-882-arroba-hotmail.com Si no, los números de teléfono 291-413-0153 291-4-027-666 291-505-1718 Todo es familia, Sebastián. Todo es familia. Estamos... Mi familia, la familia de mis señores, estamos todos unidos. En los nueve años que tuvimos relación siempre estuvimos unidos y ahora estamos más unidos que nunca. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. También, otro dato, en bahía.tlf.com está la nota justamente vinculada con esta campaña que está llevando adelante la familia de Lorena. Y allí también están los datos tanto de la cuenta como también teléfonos para poder comunicarse. Muy bien, Soledad. El abrazo para Sebastián, para toda la familia de Lorena y, bueno, acompañarlos en este momento tan difícil, tan dramático. Ojalá que la gente se vuelque. Lo decían, ya han tenido buena respuesta. Que todos, bueno, compren esa rifa y puedan ayudar a esta familia, a este papá que ha quedado en una situación tan delicada.